¿Qué tal mis decimales? Bienvenidos a un nuevo video tutorial, bienvenidos En esta ocasión mis decimales vamos a ver cómo se hace la máscara del animatrónico Withered Bunny Es un animatrónico que si bien no es uno de mis favoritos, no hay que negar que el diseño de ese animatrónico es muy bueno Y bueno, sin más nada que decir, empezamos con este video tutorial Lo primero que vamos a hacer mis decimales es conseguir un trozo de cartón como ese que estamos viendo en pantalla Y sobre este vamos a dibujar la forma de la cabeza de Withered Bunny Ahora utilizando nuestra cúter o tijeras vamos a recortar por la línea que acabamos de dibujar Y no nos olvidemos también de hacer las cuencas para los ojos de este animatrónico También recordemos que necesitamos dos piezas, una para la parte delantera y otra para la parte trasera de nuestra máscara Lo siguiente que necesitamos mis decimales es una tira como esta de cartón Que con la ayuda de una regla empezamos a doblar de esta manera Que vamos a pegar al contorno de las piezas que hicimos hace un momento con ayuda de un poco de cinta adhesiva Y bien mis decimales, si ustedes ven que esta máscara es muy pequeña para que yo pueda utilizarla Es porque la estoy haciendo para mi hijo, así que es un poco más pequeña Perfecto mis decimales, una vez hayamos unido todas estas piezas con un marcador o bolígrafo Vamos a marcar esta distintiva T que tiene, que es la parte del endoesqueleto que se ve a través de la cara Y perfecto, una vez que la hayamos recortado nos tendría que quedar algo de esta manera Lo siguiente será recortar dos tiras de cartón como la que estamos viendo ahorita mismo Y de igual manera con ayuda de un poco de cinta adhesiva vamos a pegarla en el borde de la pieza que acabamos de recortar Excelente mis decimales, si lo hacemos bien nos tendría que quedar algo como lo que estamos viendo ahorita mismo en la pantalla Super fácil en realidad, con ayuda de un poco de cinta adhesiva se pueden pegar todas estas piezas muy bien Lo siguiente será volver a pegar esta pieza al lugar de donde la recortamos Siempre utilizando nuestra cinta adhesiva Perfecto mis decimales, de esta manera podemos ver que ya tenemos esta parte del endoesqueleto de esta máscara Este sobresalido, es un efecto que lo podemos hacer muy sencillo Y de paso también le recomiendo poner un poco de silicón en todos los bordes, en todas las pegas de estas piezas Para poder darle firmeza a nuestra máscara Ahora lo que necesitamos hacer es la mandíbula para esta máscara Y para esto vamos a utilizar un trozo de cartón en donde podremos poner la parte de la cabeza de la máscara que hicimos hace un momento Y de esta manera podemos sacar aproximadamente la forma y el tamaño de la mandíbula que necesitamos Una vez estemos seguros del tamaño y de la forma de nuestra mandíbula Recortaremos el exceso y marcaremos la parte de adentro de esta manera Que más adelante vamos a recortar porque será por ahí en donde meteremos nuestra cabeza para utilizar nuestra máscara Una vez tengamos la base de nuestra mandíbula Ahora recortaremos estas tiras en cartón que pegaremos en todo el contorno de la pieza que acabamos de recortar con ayuda de la cinta adhesiva Excelente mis decimales, como ven ya tenemos lo que sería prácticamente la mandíbula para nuestra máscara Ahora solo lo que falta es recortar esta pequeña pieza que irá por la parte de arriba de la mandíbula La cual pegaremos con un poco de cinta en el lugar correspondiente Y excelente de esta manera ya tenemos la mandíbula totalmente lista Ahora utilizaremos un poco de cartón y un marcador para hacer esta pequeña pieza Que sería como una mandíbula pequeñita del endoesqueleto De la cual vamos a recortar tres formas iguales en cartón Y las vamos a pegar entre sí para obtener el grosor que necesitamos Muy bien, de esta manera ya tendríamos todo el endoesqueleto que se puede ver a través de la cara de Wittered Bunny Para las orejas necesitaremos recortar estas formas que estamos viendo ahorita mismo en pantalla Las vamos a recortar en cartón Recordemos que para hacer las orejas necesitamos cuatro piezas iguales Dos servirán para la cara delantera y las otras dos para la cara trasera de nuestras orejas Ahora recortaremos unas tiras en cartón que servirán para hacer los bordes y el contorno de nuestras orejas Que naturalmente pegaremos con un poco de cinta adhesiva Y si queremos podemos reforzar las uniones con un poco de silicón caliente Y así es básicamente mis decimales como armaríamos las demás piezas para formar nuestras orejas De este animatrónico es súper sencillo Como pudieron ver de esta manera ya tenemos las orejitas de Wittered Bunny Y perfecto mis decimales a como pueden ver de una manera muy sencilla Ya tenemos todas las piezas por lo menos principales para esta máscara Todas las piezas en cartón Lo siguiente será empezar a formar todas estas piezas de cartón que acabamos de hacer Con fonda de diferentes colores El color predominante para este animatrónico es el color azul También vamos a utilizar un poco de fonda de color gris También un poco de fonda de color blanco para los dientes Y también fonda de color negro para darle profundidad a esas partes oscuras Si por algún motivo algunos de ustedes no pueden conseguir este fonda para forrar estas piezas de cartón Acá arriba les estoy dejando un video en donde hacemos una máscara Utilizando la técnica de engrudo y papel Una técnica muy sencilla, muy fácil de hacer para nuestras máscaras de FNAF Ya como les dije en mis decimales Lo siguiente será empezar a forrar todas estas piezas de cartón Con el fonda del color que necesitamos En este caso va a ser azul Yo sé que es un poco azul morado Pero con azul se ve bastante bien Para esto vamos a utilizar nuestra pistolilla de silicón caliente Y empezamos a forrar todas las piezas de cartón de la forma que estamos viendo Ya como se puede apreciar mis decimales Yo acá estoy utilizando pedazos y recortes de fonda de color azul De proyectos que me quedaron anteriormente Pero como ven sirven bastante bien De hecho la apariencia de este animatrónico me permite hacer esto Porque se ve más roto y desgastado Muy bien mis decimales Una vez hayamos forrado todas las piezas de color azul Empezamos a forrar estas partes oscuras o negras Que tiene este animatrónico en la cara Y no nos olvidemos de forrar las partes del endoesqueleto con fonda de color gris Si no saben más o menos cómo hacer esto Se pueden guiar por las imágenes que estamos viendo ahorita mismo Utilizando un poco de silicón caliente Vamos pegando todas estas pequeñas piezas Y con las tijeras o la cúter vamos a ir recortando las partes que no necesitamos Incluyendo las cuencas para los ojos Y de la misma forma vamos a forrar con fonda de color gris Esta parte, esta pequeña mandíbula del endoesqueleto Igualmente con un poco de silicón caliente y quitando los excesos Ya tenemos lista esta pequeña parte del endoesqueleto Continuamos forrando las piezas de las orejas que hicimos hace un momento con cartón Utilizando prácticamente la misma técnica Vamos a utilizar fonda de color azul La vamos a pegar con nuestro pegamento de silicón caliente Con una tijera o con una cúter Quitamos el exceso Y sí, básicamente, prácticamente de esta manera Forraríamos las cuatro piezas que necesitamos para formar las orejas de Wittered Bunny Para hacer esos pequeños detalles que tienen las orejas Los vamos a hacer en fonda de color celeste Simplemente recortamos la misma forma de las orejas Solo que de un tamaño menor Y las vamos a pegar con un poco de silicón de esta manera Estas piezas que estamos viendo en cartón Mis decimales son muy importantes Porque van a ser las partes del endoesqueleto Que unen las orejas entre sí Y que también las unen a la parte de la cabeza Como ven yo utilicé cuatro piezas de cartón Que las pegué entre sí Para tener un buen espesor, un buen grosor Y las recorté de la forma indicada Para que podamos unir todas estas piezas al final Les recuerdo que estas piezas tienen que ser bastante resistentes Porque serán las que unan todas las piezas de las orejas a la cabeza Y naturalmente vamos a forrar estas piezas de cartón Con fonda de color gris Porque como les dije hace un momento Estas piezas son las partes del endoesqueleto Que unen las orejas con la cabeza Como ven acá mis decimales No es necesario formar las partes En las que vamos a poner silicón Para pegar todas estas piezas Perfecto mis decimales Ahora vamos a hacer exactamente eso Como pueden ver en pantalla Vamos a utilizar estas piecitas Que acabamos de hacer en cartón Para unir De momento vamos a unir solo las orejas Las dos partes de las orejas Que conforman una sola oreja Y les recuerdo naturalmente Se pueden guiar por las imágenes Que estamos viendo ahorita mismo en pantalla Perfecto mis decimales De esta manera ya tenemos las orejas totalmente listas Con las partes del endoesqueleto Este muy sencillo de verdad Y queda muy bien Se me olvidó enseñarles La mandíbula totalmente forrada Mis decimales Pero bueno aquí está Como ven este súper sencillo igual Este forramos toda la parte de los lados Y la parte de abajo con fondo de color azul Y la parte de arriba de la mandíbula Irá de color negro Una vez hayamos forrado nuestra mandíbula Con el fondo de los colores que necesitamos Vamos a utilizar un poco de silicón Y la vamos a pegar de esta manera Al resto de la cabeza Que acabamos de forrar Perfecto Una vez hayamos pegado Estas dos piezas entre sí No nos olvidemos de pegar Esta pequeña mandíbula A la parte del endoesqueleto Y a la mandíbula más grande De nuestra máscara Ahora para hacer los ojos Simplemente recortamos Estos pequeños aros En font de color gris Los cuales pegaremos A esta tela de color rojo Que este Es semi transparente Como están viendo Se puede ver un poco A través de ella Este Originalmente esta tela Es de color blanco Pero yo utilicé un poco De pintura acrílica En color rojo Este Para pintarla Y para poder tener El color que necesito En la tela Ahora Utilizando un poquitico De silicón caliente Vamos a pegarlos A la tela Que les acabo de mencionar Hace un momento Y con nuestras tijeras Recortamos El borde Y el exceso Que no necesitamos De esta tela Y así Muy fácilmente Ya tenemos Los ojitos De color rojo Para nuestra máscara De Withered Bonnie Y este Y ahora Simplemente Este Con otro poco De silicón caliente Los vamos a pegar Este Encima de las cuencas Que hicimos Al principio Estos ojitos Son un gran detalle Para nuestra máscara Y a la vez Van a ocultar Nuestros ojos A la hora Que utilicemos La máscara Ahora Mis decimales Vamos a hacer Los dientes Y para esto Vamos a utilizar Un poco De font De color blanco En el cual Dibujaremos La forma aproximada De los dientes De este animatrónico Y recortaremos Con las tijeras Este Como ven Este Las láminas De font normal Este Son muy delgadas Como para poder Hacer los dientes Pero esto Lo vamos a solucionar Este Pegando Varias capas De font De color blanco Entre sí Con la ayuda De un poco De silicón caliente Vamos pegando Todas estas piecitas Como están viendo En pantalla Ahorita mismo Y de esta manera Vamos ya Haciendo El grosor Que necesitamos Para llegar Al grosor Aproximado De los dientes Para la máscara De Wittered Bunny Una vez que tengamos El grosor Que necesitamos Vamos a recortar En los bordes El exceso Que no necesitamos Para hacer los dientes Y de esta forma Mis decimales Haremos los dientes Para nuestra máscara Es una técnica Muy sencilla De hacer Este Y da un resultado Bastante bueno Yo tengo Un montón De este font De color amarillo Que este Se puede ver Que es más grueso Tiene un espesor mayor Que el font De las láminas De font De espesor normal Y que me serviría Muy bien Para hacer Los dientes Voy a aprovechar Este font Para irlo Este Gastando Utilizando Y con la misma Técnica Que les expliqué Hace un momento Vamos a recortar Los dientes Recordemos Los dientes Más grandes Son para la mandíbula Que está más salida Y también necesitamos Dientes pequeños Más cuadrados Para la mandíbula De nuestro Endoesqueleto Y bueno Son de color amarillo No importa Porque este Lo podemos solucionar Utilizando un poco De pintura De color blanco Y pintura De color gris Para los dientes Más pequeños Del endoesqueleto Perfecto Mis decimales Y así tenemos Los dientes Totalmente listos Para pegar A la máscara De nuestro Animatrónico Y pues ahora Haremos exactamente Eso Este Utilizando Unas goticas De silicón Y con la ayuda De nuestra imagen De referencia De nuestro Animatrónico Este Vamos pegando Los dientes En sus respectivos Lugares Muy fácil La verdad Muy básico Este Les recuerdo Siempre tengamos A la mano Alguna imagen Alguna foto Este De referencia Del animatrónico Que estamos haciendo Y de esta manera Mis decimales Bueno ya podemos ver Que se va apareciendo Aún más A la máscara De Wittered Bunny Lo siguiente Será hacer estos detalles Como de tornillos Este Para esto Vamos a recortar Seis Círculos En fondo De color gris Y con unas pequeñas Gotas de silicón Las vamos a pegar Este En la parte delantera Este Del Endoesqueleto Francamente Mis decimales Estos son detalles Muy básicos Pero que a la hora De unirlos A otros detalles Tenemos un acabado Muy bueno Y acá se puede ver Lo que estoy diciendo Son detalles básicos Pero que a la hora De unirlos Este Queda un acabado Muy muy bueno Perfecto Ahora lo siguiente Será hacer la simulación De estos cables Que tienen toda la cara Este animatrónico Roto Este Para hacer la simulación De los cables Yo recorté Estas pequeñas tiras En fond de color gris De color azul Y de color rojo Con la ayuda De una cúter Ahora estas pequeñas tiras De fond Antes de pegarlas A la máscara Las vamos a retorcer Un poco Para que den ese efecto Como de alambres retorcidos Y esta sería La forma Mis decimales Esta sería la forma Para ir pegando Estos alambres Este Pueden hacer unos alambres Más largos Que otros Para dar un efecto Más Realista Y ojo Acá Este De igual manera Si tienen cables De verdad Este Alambres Con estos colores Pueden utilizarlos Perfectamente Incluso se verían Mucho más realista Pero lo estoy haciendo De esta forma Para que los que No tengan alambres Este Pueden utilizar Esta técnica Para poder simular Este Los cables Que necesitamos Es un truco Es una técnica Muy sencilla Y como ven Este da un resultado Bastante bueno Este se parece mucho Al diseño De Witter's Bunny Ahora para hacer Estos detalles Que tiene alrededor De la cara Estos detalles Que Destruidos Destrozados Cuando le arrancaron La cara A este animatrónico Vamos a recortar Estos pequeños Pedacitos De fond De color azul Que eran Sobros de hechos Entonces los vamos A reciclar Por así decirlo Para pegarlos Con un poco De silicón Vamos a doblarlos Un poco Y ahora si Con un poquito De silicón Vamos a pegarlos En el contorno De la cara De nuestro Animatrónico Y perfecto Ya saben Mis decimales Si no tienen Fon de algún Color Este pueden utilizar El truco El consejo Que les di Este con la técnica De los dientes Podemos utilizar Fon de algún Otro color Y simplemente Con nuestras pinturas Acrílicas Lo vamos a pintar Del color Que necesitamos Y acá les muestro Mis decimales De esta manera Nos quedaría Este efecto Este de estas partes Destrozadas Estas partes destruidas En la máscara De Wittered Bunny Y bueno Mis decimales Por fin Vamos a pegar Las orejas Al resto De la máscara Acá les voy a dar Un consejo Mis decimales Si quieren Que el silicón Caliente Seque más rápido Podemos Desconectar La pistolilla De silicón Este Por unos momentos De esta manera El silicón No saldrá Tan caliente Y secará Más rápido Eso sí Tenemos que estar Bien seguros Del lugar En donde vamos A pegar Estas piezas Con el silicón Caliente Y claro Que no Mis decimales Claro Que no Puede faltar Este Mi toque Personal Este Ensuciar Un poco Esta máscara Para que Para que De esta manera Obtengamos Un detalle Más realista En esta ocasión Estoy utilizando Un poco De pintura Negra En spray Pero ustedes Lo pueden hacer Con una pintura De color negro Diluida En agua Y un pincel Esto no es necesario Mis decimales Pero bueno Este Si podemos Hacerlos Este Practiquemos De esta manera Podemos aprender Y mejorar Nuestra técnica Y bueno Mis decimales Que tal Si me acompañan A ver Cómo quedó Esta máscara Muy bien Mis decimales Muy bien Así quedó Esta pequeña Máscara Yo sé Que es Bastante Sencilla Pero no sé Ustedes A mí me gustó Bastante Especialmente El detalle De los cables Hechos con Fon Espero Espero De verdad De todo corazón Que les haya servido Este video tutorial Acá se puede ver Mi hijo Con la máscara Ya puesta Este Muy bonita Por cierto Para hacerle A nuestros sobrinos A nuestros hijos Y este Para practicar Nosotros También Y bueno Mis decimales Recuerden Que los invito A echar un vistazo A mi canal En donde tengo Muchos tutoriales De cómo hacer Este tipo De máscaras Con diferentes técnicas Y también Muchos personajes Muchos muñequitos De Fenas of Freddy's Utilizando técnicas Muy sencillas Así que los invito A darse una vuelta Por mi canal También les recuerdo Que si les gustó Este contenido Si les sirvió Este video tutorial Este Puedan apoyarme Suscribiéndose Al canal Activando la campanita Compartiendo Este video Con sus amigos Comentando Naturalmente Que les pareció Este video tutorial Y dando Un caluroso Like A este video Bueno Mis decimales Esto es todo Por el momento Espero que les sirva Este video tutorial Y recuerden Yo soy Decimavadilla Y nos vemos En el próximo Video tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!